Ella baila sola Échame esa mojita pa' atrás, échame esa mojita pa' atrás joder a los dos pasitos Ella baila sola Ella baila sola Ella baila sola Ella baila sola Échame esa mojita pa' atrás, échame esa mojita pa' atrás joder a los dos pasitos Ella baila sola Ella baila sola Ella baila sola Ella baila sola Gracias.